Conjunta con Umbro, ya desde el año pasado, innovando un poco en lo que es la presentación de la camiseta, el año pasado en el Teatro Movie Center, hoy aquí en Kibona Avanza, y la verdad que un éxito, ustedes lo podrán ver, la cantidad de gente, con entradas agotadas, y bueno, con la expectativa de hoy mostrar el nuevo diseño de la camiseta. La gente ha respondido bien también en las tiendas, porque la partida primera que se sacó se agotó rápidamente. Exacto, y bueno, lo bueno de este evento es que la gente que hoy participa, y por ser limitado, la novedad también de que hoy va a ser transmitido en directo a través de uno de nuestros sponsors, Vera TV, o sea que la verdad que estamos muy felices por todo eso, porque la familia Tricolor va a poder participar en forma directa del mismo, y bueno, los que están hoy aquí, no solo van a ser los primeros en verla, sino que van a ser también los primeros en tenerla y en llevársela hoy mismo.